Música Sentado en el banco de aquel viejo bar Yo timidamente te invito a bailar y tú Sonriendo aceptándome Bailamos bachata, merengue, boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, cupido flechándome Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que habían Venció las reglas que habían Y bailamos bachata, merengue, boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, cupido flechándome Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que habían Venció las reglas que habían Venció las reglas que habían Venció las reglas que habían